Vamos a buscar en la página 19 del apunte La creación del hombre La otra ya terminamos ahí en la parte, es en el segundo punto, la creación del hombre Las dos formas más comunes de explicar el volumen del hombre A ver si lo tenemos ahí, muy bien En la página 20 dice, el hombre existe porque fue creado Ahí tienen que anotar, creado por Dios Eso es creacionismo, somos seres creados Dios creó, como creó el cielo, la tierra, todo lo que hay, también nos creó a nosotros El hombre existe por la evolución de especies inferiores Siendo en forma actual un animal superior Esto es evolucionismo, esto no es Uno es lo que es incorrecto y el punto dos es lo que no es Eso es lo que nos enseñan o le enseñan a los jóvenes en el colegio Y toda esa filosofía que descendemos del mono, de todas esas cosas Eso es todo mentira, porque Dios nos creó tal como somos Con esta piel, algunos son blancos, algunos son más brochitos, algunos son amarillos Unos son rubios, otros son bolochos, colorados, coloradas Pero así, nos creó siempre así Algunos son, me acuerdo, son peludos, pero bueno Ese es otro tema Pero el animal es animal y el hombre es hombre No hay ningún tipo de cosa rara Eso ya lo sabemos Muy bien La evolución es una teoría científica Por cuanto no ha podido ser probada Que pretende explicar el origen de la vida en general Y particularmente del hombre Como una lenta y progresiva evolución Desde la materia inorgánica a la orgánica Y de los antropoides al hombre Esta teoría no ha podido ser probada Permaneciendo científicamente como una hipótesis más Hay dos tipos de evolucionismo Uno es el ateo Que dice Yo no creo en nada Yo no sé quién creó todo Pero no creo Y yo no creo en Dios No creo en esto Yo creo en mí mismo Y no me vengan con ninguna religión No me vengan con nada de eso ¿Me lo cambiás? Dice Que admite una materia eterna En constante movimiento En constante movimiento Y ¿Me cambiás por favor? Progresiva Evoluciona hasta llegar al hombre Sin intervención alguna de Dios En todo ese proceso Eso es lo que creen los ateros Después venimos con el teísta El teísta son los que creen en Dios Que Defiende el inicio del proceso evolutivo Mediante un acto creador Que dio origen A la base evolutiva Controlado Y dirigido todo El proceso Hasta llegar A la aparición Del ser humano Sobre la tierra Eso es lo que creemos nosotros Somos seres creados Que Dios Creó todo En seis días En el séptimo descansó Y después también creó Al hombre Dice que Del polvo sopló Y le dio aliento de vida El hálito Hálito de vida De ahí Y lo hizo a Adam Dice No hay que pensar Que la evolución Es una explicación De la ciencia Y la creación De la religión Respecto a los orígenes De las cosas La teoría Es rechazada Por innumerables Cantidades Científicos Serios Por ejemplo Julio Cambiame El doctor Esteringe Inspector Del museo Británico Dijo En todo Este gran museo No hay un átomo De evidencia De la transmutación De las especies Este museo En cambio Está lleno de pruebas De la falsedad De las ideas Porque Te dicen Esto tiene Diez millones de años Te van tirando datos Y la gente Y bueno Será Y te van vendiendo Una mentira La tierra Por ejemplo Tiene más o menos Entre siete mil Y ocho mil años No tiene como Escuchamos en el Discovery O en el Ota En el Diez millones de años O todo eso Se desgastó En el diluvio Cuando vino El diluvio Universal Ustedes saben Que el agua Va Desgastando Eso por lo que pasó Y entonces La tierra Parece más vieja Pero no es vieja Tiene entre Siete mil Y ocho mil años Hay que sacarle Una cuenta Gracias Muy bien El El Científico Lord Kermit Dijo La ciencia física Nada tiene que decir En contra De los Origen del mundo Tal como se nos Describe En En Génesis En Génesis Por ejemplo Se describe Paso a paso Como Dios creó Todas las cosas Y que todo lo que Él creó Era bueno En gran manera Y Se disolvió Todo por causa De el pecado Cuando Estemos en el Paraíso restaurado Que es la El Cielo nuevo La tierra nueva La Nueva Jerusalén Cuando esté Dios El Padre Jesucristo Y todos los Convertidos De Y todas las edades Por la eternidad En el estado Eterno Va a ser Algo parecido Como fue En el principio Todo restralgado ¿Por qué? Porque ya no Estás más en pecado Y Por eso dice Que cuando Uno creyó En Cristo Tiene vida eterna La vida eterna Es eterna Muchas veces Nosotros Si tengo vida eterna Tengo Pero acá Tengo problemas Sí Todos tenemos problemas Pero tenés vida eterna Hermana O hermana Tenés una vida Que va Que traspasa Esto transitorio De Nuestra vida Limitada En la vida Por eso tenemos que Gastar tiempo En lo que nos queda Para Involucrarse En lo que Dios Ya tiene preparado Para vos Por eso Uno se está Viene a Una escuela bíblica O se va A un instituto bíblico Y se prepara En la palabra de Dios Para conocer Más a Dios Y para poder compartir Lo que Dios es Y cómo Viene toda la cosa Seguimos Si tiene dudas Acerca de lo que Los científicos Defienden El creacionismo A través De las evidencias Concretas Consulte A la página www.creacionistas.com Esta página Es una buena página Donde ustedes pueden entrar A los que les gusta El internet Y pueden Ahí ponen por ejemplo Diluvio Y te van a poner Toda la descripción Del diluvio Como pasó Las cosas Tienen que tener tiempo Para leer ¿No? Yo les tiro el dato Muy bien El hombre fue creado Por un acto Especial De la voluntad Y el poder De Dios Vamos a leer Génesis 1.26 Y Génesis 2.7 A ver ¿Quién lo puede leer? Silvia ¿Lo pueden leer por favor? Génesis 1.26 Y 2.7 Génesis 2.7 Entonces dijo Dios Hagamos a nombre De la imagen Conforme A veces Dejanza Y se le dieron Presente el mar En la sala De los cielos En las ventas En todas las puertas En todas las maras Que se agarren Sobre la tierra ¿El 2.7? Sí Estoy creyendo el 1.26 Y creo Dios Al nombre De su imagen La imagen De Dios Crió Palón Y hembra La tierra Muy bien Cuando En la Biblia Aparece Imagen La imagen No es acá En la tierra Eso va a ser ¿Sabes cuándo? En el cielo Sí Dime Dale Dile Entonces Entonces Jehová Dios formó Al hombre Del polvo De la tierra Y sofró En su nariz Aliento de vida Y fue el hombre Un ser Muy bien Donde dice Aliento de vida En el Original Es alto Es lo que Nos dio vida Muy bien Estaba compartiendo De la imagen Viste que dice Que fue creado A imagen Y semejanza De Dios La imagen Hay un versículo Creo que está En 2 Corintios 3 Capítulo 17 El 18 Dice que somos Transformados De gloria En gloria A la imagen De Jesucristo En Filipenses 3.9 También dice No 3.10 Dice que El apóstol Juan Dice que Él se quiere Acercar más A la resurrección De Jesucristo Y quiere ver El rostro De Cristo La imagen De Cristo La vamos a ver Recién Y Él Nos va a ver En el cielo Cuando estemos Transformados Cuando tengamos El cuerpo Incorruptible Con tu nuevo Nombre Con las vestidoras Blancas Vestido de Lino fino Así vamos a andar En el cielo Ahí recién Vamos a estar Glorificados Cuando Cristo Nos salvó Dios nos ve Santos A través de lo que Cristo hizo por nosotros Nuestra posición Somos santos No porque sea Si no porque Cristo murió por vos En tu vida Desde que te convertiste Hasta que te vayas Hasta que te vayas A el cielo Es la santificación Progresiva Vos vas creciendo Espiritualmente Pero te vas Santificando Por medio De la palabra Y de la confesión De los pecados Y cuando se ates En el cielo Es la etapa De la glorificación Ahí es donde Vamos a estar A la imagen De Dios Porque para estar Al lado de Dios Tenemos que estar Sin pecado Vamos a estar Con el cuerpo Incorruptible Eso está En primera de Corintios 15 51 Y 53 Lo puede ver Primera de Corintios 15 51 Al 53 Y después Javi Buscate Filipenses 3 20 21 Así Entendemos Esta idea Que seguimos Primera de Corintios 15 51 Y 53 ¿Qué es? Inmortalidad Entonces es Conquilar La palabra De pensar Escrita Y vivir Se olvidara En la De la muerte O la victoria Dice después El El 51 Dice Aquí Os digo Un misterio No todos Dormiremos Pero todos Seremos transformados En un momento En una vida Y cerrar De ojos Al final De la trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos Serán Resucitados Incorruptibles Y nosotros Los que Seremos Transformados Dice Porque es necesario Que Que esto Corruptible Se evita De incorrupción Y esto Mortal Se evita De Inmortalidad ¿Qué significa eso? Cuando Cuando venga El rapto De la iglesia Los que ya murieron Los cuerpos Van a resucitar Inconductibles Los que tienen En el cementerio Los que Retrievan La ceniza O los que Los quemaron Dios Los transforma Se va Para el cielo Y Dios Lo Lo transforma En algo Incorruptible Va a ser Incorruptible ¿Por qué? Porque esto Es corruptible Esto no puede Trar A la presencia De Dios Tiene que Cambiar El cuerpo Por eso Es un cuerpo Incorruptible Y pensé ¿Qué dice? Más nuestra ciudadanía Están los cielos De donde también Esperamos Al Salvador Al Señor Jesucristo El cual Transformará El cuerpo De la humillación Nuestra Para que sea Semejante Al cuerpo De la gloria Suya Está ahí Dice Para que sea Semejante Al cuerpo De la gloria Suya Seguimos Por el poder Con el cual Puede también Sujetar A sí mismo Todas las cosas Ahí está Muy bien Seguimos Después dice Imagen y semejanza Son términos Que definen Al hombre Como poseedor Las capacidades De sentir Pensar Decidir Es decir La imagen De Dios Está Relacionada Con las facetas De la personalidad También acá en la tierra Vamos a experimentar Esa parte Porque Dios también Como ya lo vimos En teología propia Dios sentía Dios Tenía Emociones Personalidad Todo Eso ya lo vimos En teología propia ¿Me cambias Pumbre por favor? Muy bien Ah no Estamos bien Rechazamos El punto De vista Material O corporal ¿Por qué? Porque Dios es espíritu Juan 4.24 Dice que Dios Es espíritu Y tales adoradores Espera que le adoren En espíritu Y en verdad ¿Por qué los cristianos Podemos adorar A Dios en espíritu Y en verdad? Es una pregunta ¿Ustedes saben? ¿Nunca se ha sido Esa pregunta? ¿Por qué los cristianos Podemos Adorar En espíritu Y en verdad? Y Dios Necesita que tales Adoradores Le Adoren ¿Sí? El Espíritu Santo Está en el santo Muy bien ¿Y qué más? Y lo que El Espíritu Santo Va Transformando En tu vida No tenés Otra manera De Ser Agradecido Que es Adorar Al Dios Adorar En todo ¿No? Viniendo a la iglesia En el trabajo Con tu boca Con tus ojos Con tus acciones Con todo Adoración No es alabanza Son dos cosas Que es Adoración Abarca Toda tu vida Todo 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 Muy bien Seguimos Sí Los animales Poseen cuerpo Y no se dice Que poseen La imagen De Dios Por eso Son animales Porque ellos No Pueden Eh Uy Uy Cuéntate el espíritu Que es ese perrito Todo Pero no Es Son Es el El instinto De que Hay algunos Que somos como Animales A veces ¿No? Pero bueno Ese es otro tema Muy bien Rechazamos El punto De De vista De las cualidades Morales ¿Por qué? Nunca Adán fue santo Como Dios Adán pudo pecar Y lo hizo Cristo no pecó Porque no podía Él solo tenía Una santidad ¿No? Pero va Aún después De la caída Al hombre Se le describe Como llevando La imagen De Dios En Génesis 9 6 Primera de Corintios 11 7 Y Santiago 3 8 Y 9 Se va a usar El Santiago 3 8 Y 9 El que lo tenga Por favor Le doylo Y vamos a seguir Voy rápido Porque tengo que Terminar hoy Así que Después tengo que Quedarme En unos puntos Que son importantes Por eso Lo que Volviendo Yendo rápido Es para que Quedarme En lo que En lo que Le quiero mostrar Que es importante Para que sepamos Muy bien Santiago 3 8 9 ¿Qué dice? Pero ningún Hombre puede Domar la lengua Que es un mal Que no puede Ser refrenado Llena de veneno Mortal Con ella Bendecimos Al Dios Y Padre Y con ella Maldecimos A los hombres Están hechos A la semejanza De Dios El uso De la lengua Es tremenda La lengua Cuando uno Quiere El ir a alguien Los cristianos No lo tenemos que hacer Pero a veces Lo hacemos Qué cosa ¿Saben por qué lo hacemos? Somos pecadores No nos olvidemos nunca Eso Somos pecadores Redimidos Pero pecadores Estamos fallados Somos pecadores Muy bien El hombre Se diferencia Ampliamente De los animales Diferente carne Diferente imagen Diferente tiempo Y proceso creativo Diferente afinidad Y relación Por ejemplo Génesis A ver el de la carne Primero de Corintios 15 39 Javi Después Bueno Diferente imagen Ya lo leímos Diferente tiempo Y proceso creativo Vamos a leer Génesis 2 21 Y 22 Yani Y diferente afinidad Y relación Génesis 2 18 No toda carne Es la misma carne Sino que una carne Es la de los hombres Otra carne La de las bestias Otra la de los peces Y otra la de las aves Uy Y ahora ¿Qué pasó con la teoría De la evolución? Está diciendo Que cada carne Es diferente Acá Ese es un buen texto Para contradecir Todas esas falsas enseñanzas Que dicen Que se entiende En el mundo Cada carne Hasta los peces El pez es pez El ave sabe El animal es animal Y el hombre es hombre No hay Después te pueden disfrazar De pez Si querés O de Un loro O de un león Pero Disfrazado Pero sos hombre Con mujer ¿No? Muy bien Seguimos Génesis 2 21 22 Yani Entonces Dios El Señor hizo Caber un profundo sueño Sobre Adán Mientras dormía Tomó una de sus portillas Y cerró la carne En su lugar Y de la costilla Que Dios El Señor Comó del hombre Formó una mujer Y la trajo De la costilla izquierda Del lado del corazón Y si Y si nos tocamos Tenés una menos En serio Tenés una menos Hacé la prueba esta noche Una menos Dice que De el hombre Sale la mujer Y de la mujer Le salen los Los hombres Y las mujeres Es un arte ¿No? Como Dios Lo estableció así Hasta el día de hoy Es así Siguen saliendo De las mujeres Y se me venía A la memoria Hace unos años Atrás Que había El filipino Que estaba Embarazado ¿Ustedes acuerdan De ese filipino? No Que mentira Total Seguimos Eso Eso borralo Muy bien Debía ejercer El señorío Sobre el mundo El hombre ¿No? Fenecicio 26 Ya lo leímos El ejercicio De esta autoridad Se manifestó Cuando a Adán Le colocó Nombres A todos los animales Así que Los leones Los tigres Los osos Los elefantes De todos los animales Que hay El nombre Se lo puso Adán Adán Tuvo ese privilegio Que Dios le dio De ponerle nombre A todos los animales Muy bien La creación Del hombre Ya lo vimos Cambiame por favor Julio Así vamos avanzando Ahora sí El propósito divino Es crear El hombre Y la mujer Comienza La creación Por el Valor de la especie La parte orgánica Es tomada De las sustancias Que había En la tierra Ya creada Se repiten Todos los Mimos versículos Por ejemplo El hombre Dios De la misma tierra Agarró la tierra El polvo Sopló Y dice un hombre Dios tiene poder Para eso Y para mucho más Por eso dice Que son partículas De polvo El cuerpo El cuerpo descreciente Ha sido convertido En un templo Para Dios En el Espíritu Juan 14 De Cristo Por su iglesia Eso es Lo que leímos recién Por ejemplo Filipenses 3 20 21 Que dice que Nuestra ciudadanía Está en los cielos De donde esperamos De donde esperamos Al Salvador Jesús Cristo El cual transformará El cuerpo El cuerpo de la Opinionación Para que sea Semejante Al de la gloria Suya Impresionante Y después Y después Dice Sí Eso lo ponen en casa Después así Vamos avanzando Pero me quedo Detener ahí A ver Ustedes pueden poner ahí Donde dice La parte orgánica Donde tienen Dice Que Se ha creado Genesis 2.7 Y Y Genesis 3.19 Pueden poner ahí Barro Póngan ahí Y escriban En el costadito Barro Polvo Partículas de De polvo Limitados Finitos Y frágiles Eso es lo que es el hombre Barro Polvo Partículas de polvo Frágil Finito Y limitado Porque todo lo que tenemos En Cristo Todo lo que tenemos La sabiduría Que Dios te da La inteligencia Espiritual El discernimiento El conocimiento Te lo dio Dios Te lo da Dios Te lo da Él Vos no Vos por tu reglamento No podés tener nada Todo lo que tenemos Dios Y por medio Del Espíritu Santo Cuando vamos Comprendiendo Todas las verdades Que tenemos En Cristo Vamos creciendo Vamos madurando En la fe Y Tu vida cambia Nos puede Permanecer No puede ¿Por qué? Porque Dios Va obrando En tu corazón Te va mostrando Te va mostrando La verdad Sos una hija de Dios Sos un hijo de Dios Limitado Finito Pero Dios te da Un pequeñito más Que otras personas En este mundo Para que vos Puedas compartir Verdades espirituales Porque no son Dos verdades Son las verdades Espirituales De Dios Que Dios te da nuestra Para que la compartas A otra Muy bien Seguimos Bien La parte espiritual Es comunicada Directamente Por medio Del soplo Divino Él Y nos dio Aliento De vida El hálito De vida La parte Inmaterial De el hombre No es Presistente Y tampoco Es creada Al momento De ser Concedido Dios descansó Porque su obra creativa Había cesado Seis días Y el séptimo Descansó Todo lo que Dios Creó Fue bueno Eso está en Génesis 1.31 ¿Creará hoy En día Almas pecaminosas? Esa es una pregunta Retórica El hombre Es una unión De alma y cuerpo Se conciben Y Desarrollan juntos Recuerde que Adán ya Engendró Un hijo A su Imagen Y semejanza Aparte De la de Dios Cuando él Empezó a Y progreer Con Eva Abel Y Caín La transmisión De el alma Es por Traducionismo Se traduce Junto Con el cuerpo A través De los procesos Naturales Naturales Que Dios Instituyó ¿Cómo se Explicaría Entonces El caso De un bebé Probeca? Eso es una Es un experimento Que van Sacando células De diferentes Cuerpos Para ser Para ser un bebé Inyectando El óvulo Y todo esto No de De una forma Natural Hace bastante tiempo Ya que está esto El hombre Es claramente Bipartito Fue creado Y está compuesto Por una parte Material Y una Inmaterial ¿Cuál es la material? Muy bien ¿Y la material? Va Venimos bien Muy bien Ambas Poseen Variedades Dentro de sí El cuerpo Tiene muchos Miembros Y esto Es una Alusión De 1 Corintios 12 A lo que es La iglesia Por ejemplo No todos los hermanos Pueden ser pastores Tiene que haber Uno Dos o tres pastores Que Como lo hay En esta congregación Que Líen al Rebaño A las ovejas A los pecadores Redimidos Y con un par De compañeros De ministerio Para que Ocupen Ciertos lugares Dentro del Cuerpo Que es la iglesia La cabeza Es Cristo El Espíritu Santo Es lo que le da Movimiento Al cuerpo Pero a veces El cuerpo Como todos nosotros Nos enfermamos A veces tenemos gripe A veces tenemos Dolores de Muela Dolores de cabeza Dolores de estómago Dolores de Hígado De los riñones De las válises De las piernas De los ojos Tengo Dolores de cabeza Un montón de dolores ¿Eh? Pero Hay Dentro del cuerpo De Cristo Están las personas Visibles Que se ven Que dicen Bueno Andan a hablar con Gastón Con Miguel Con Iván Con Gaby Con aquel Con aquel Que son Los hermanos Visibles Que son los que Comparten la palabra Pero están Los hermanos Que están Con el 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 coro Están los que Están con el audio Están los que Están mirando los niños Están los que Enseñan a los niños Están los que Reciben a las personas Están los tesoreros Hay muchas partes Están los que Están los que Están los que Están los que Oran Los que Visitan Los que Disipulan Los que Van a los hospitales Los que Están cuidando A los enfermos Y que No se ve Eso Porque están En el cuerpo Están las cosas Visibles Vos ves el dedo Pero adentro del dedo Tenemos nervios Articulaciones Todo eso Es un cuerpo Y se necesita Ese nervio Para que se pueda Mover el dedo Así que Todos los hermanos Son útiles No todos Van a Estar cumpliendo La misma función Pero todos Son útiles Dentro De la obra De Dios Está el Filmador ¿Eh? Sí Hay de todo En la En la Obra de Dios La parte Inmaterial También Primera De 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 Vamos a Leerse Segunda De Corintios Diez Cinco Eh Salme Y después Seguimos Venimos bien Con el Tiempo ¿Y esta? Sí Por 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 Espíritu Espíritu Arme Cuerpo Muy bien Segunda De Corintios De Cinco Salme Derribando Argumentos Y toda Actividad Que se levanta Contra el Conocimiento De Dios Y llevando Cautivo Todo Pensamiento A la Obediencia Al Ahí Ahí está Eso es lo que Tenemos Los Los Cristianos Dentro Nuestro Tenemos La Palabra De 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 Incorporada Dentro Tuyo Por eso Podés Compartir Un Inconverso No No tiene La Palabra De 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 Incorporada Aunque Seas Un Un Crescente De Un Día Porque Ya te Compartieron Te Compartieron De Que De Que De 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 Que Hay Un Cielo Que Cristo Murió Por Vos Y Que Te Quiere Dar Vida eterna Cuando Nos Convertimos Ya Sabíamos Esos puntos No No Lo Comprendíamos Todos Fuimos Creciendo Y Vamos Comprendiendo Más Pero El Espíritu Santo No Era Para Comprender La Cosa Seguimos Estamos Acá Veamos Algunas De Ellas El Alma Puede Significar La Persona En Su Totalidad En Vida O Después Del Mueve Porque Nosotros Tenemos El Alma Hoy Con Nosotros Pero Cuando Partamos De Este Mundo O Seamos Transformados Cuando Venga Cristo En El Rapto El El Alma Se Va A Con Dios Para Sigo Y Va A Estar Con El Con El Cuerpo Incorruptible Que Dios Está Preparado Dios Lo Está Y Preparando En El Cielo Con Nosotros No Se Si Vamos A Hacer Como Como Somos Ahora O Vamos a Tener Otra Figura Eso No Lo Dice La Biblia No Se Porque Eso No Lo Dice La Palabra De Dios Puede Designar La Parte Inmaterial De El Hombre Con Su Sentimiento Vamos A leer Mateo 26 33 A ver Patricia Si lo tenés Después Es la Parte Fundamental Que En la Salvación Primera De Pedro 1 9 Julio Y En la Santificación Primera De Pedro 2 11 Jame Patricia Leeme Por favor Mateo 26 33 Respondiendo Pedro Le Dijo Aunque Todos Se Estandalicen De Ti Yo Nunca Me Estar Eso Fue Cuando Él Estaba Por Ir A la Cruz Y le Dijo Aunque Todos Se Estandalicen De Ti Yo No Lo Ves Y Lo Neve Tres Ves Esa Esa Parte Inmaterial Estaba Hablando De De Lo Que Sale A ver Primera De Pedro 1 9 Julio Obteniendo El Fin De Vuestra Fe Que Es La Salvación De Vuestras Almas Ahí Está Por La Fe En Cristo Salvamos El Alma Y La Santificación Primera De Pedro 2 11 Javi Amados Yo Ruego Como Extranjeros Y Perilinos Que Os Astengáis De Los Deseos Carnales Que Batallan Contra El Espíritu Se Refiere Solo A La Parte Inmaterial Del Hombro Todos Poseen Uno Hebreos 12 9 Ahora Vamos A Ver Es El Centro De Las Variadas Características Espirituales Emociones Y Actividades Ahí Se Mueve Todo Por Espíritu Pero Acá Está Hablando De El Espíritu No No Espíritu Santo Sino El Espíritu Que Está Con Nosotros El Espíritu Santo Es La Tercera Persona De De La Trinidad De Dios Es Dios El Espíritu Santo Y Está Murlando En Los Crecientes Pero Cuando Vos No Eras Creciente Tenías El Espíritu Natural Dice Que El Hombre Natural No Percibe Las Cosas Que Son Espíritu Vivías Igual Sin Dios A Tu Manera Pero Vos Pensabas Que Estaba Todo Bien Pero Estaba Todo Bien Ahora Los Ahora Pero Bueno De Espíritu Está Hablando No Del Espíritu Santo Vamos A leer Salmos 77 6 A Ver Quien Tiene Avila Y Después Buscame Y Marta El Proverbio 4 23 El Del Corazón Que Representa El Centro De Las Operaciones Internas Sabemos 77 6 Que Dicen Me Acordaba Del Linfático De Noche Meditaba Mi Corazón Y Mi Espíritu Muy Bien El Espíritu El Corazón Proverbio 4 23 Sobre Todas Cosas Guardadas Guardan Corazón Porque De El Mana La Vida Muy Bien Después Cieco La Vida Intelectual Esa Palabra Mana Significa Fluce En El Original Mana Significa Fluce Fluce La Vida Se Se Da A Conocer Vida Intelectual Jerebrías 17 Nadie Engaños Y Perversos El Corazón Más Que Todas Las Cosas Y Mateo 15 Describe Todo Lo Que Hay En El Corazón Del Hombre Todo Todo Que Había Cuando Éramos Inconversos Y Hebreos 4 Dice Que La Palada De Dios Es Como Una Espada De Dos Fíos Que Penetra Hasta A partir Del Ano Las Cosen Tuenas Y Diciendo Las Intenciones Del Corazón Y No Hay Cosa Creada Que No Va A Ser Manifestada En El Día De Cristo El Día De Cristo Ahí Es El Tribunal De Cristo Es Donde Vamos A Tener Que Dios Va A Evaluar Va A Hacer Juicio De Tu Vida Desde Que Te Convertiste Hasta Que Partas Con Ceno Javier Núñez Tal Fecha Hasta Tal Fecha Que Hiciste Con Núñez A ver Corre Copa Julio Cuello Cuello Algo Va Quedar Muy Bien Vida Emocional Romanos 9 2 No Salmo 37 4 Dice Delectate A sí Mismo En Jehová Y Él Te Conceder Las Tres De Tu Corazón Pero A veces Dios No Te Va A Conceder Todo Lo Que Le Pide Hacer Te Va A Decir Si No O Esperar Muy Bien Vida Evolutiva Vamos A leer Éxodo 14 5 Ya Ni Vida Espiritual Ese Que Lo A ver Lo puede Beto Romanos 10 9 Y 10 Y Primero De Pedro 3 15 Javi Vida Espiritual Es solamente Para creyentes Son los que Pueden Experimentar La vida Espiritual Todas Las demás Personas Los Inconversos Los Obrenaturales No Tienen Espíritu Y Todavía No Conocen Las Cosas De Dios Porque No Las Pueden Comprender Todavía A ver Cuando Avisaron Al rey De Egipto Que el Pueblo De Israel Unía El Corazón De Barabón Y De Sus Cierros Se Volvió Contra Vida 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 Es la vida El pensamiento Todo lo que Lo que Te genera De Están Diciendo Oh Mirá Se fue No Vamos a Matarla Vida Espiritual Romanos 10 9 Y 10 Que si Confesares Con tu Boca Que Jesús Es el Señor Y Creyeres En tu Corazón Que Dios Le Le Levantó De Los Muertos Serás Salvo Porque Con el Corazón Se cree Para Justicia Pero Con la Boca Se Confiesa Para Salvación Eso Lo que Hicimos Todos Nosotros Todos Todos Los Que Estamos Atrás Que Somos Crescentes Hicimos Eso Primero De 15 Dice Si no Presentar Si no Santificar A Dios El Señor En Vuestros Corazones Y Estad Siempre Preparados Para Presentar Defensa Con Mansedumbre Y Reverencia Ante Todo El Que Os Demande Razón De La Esperanza Que Hay En Vosotros Eso Señor Que Cuando Vean Algo Atractivo En Tu Vida No Por Tu Cara Sino Que Vean Algo Especial En Tu Vida No Somos Quien Es Cristo Está Reflejando A Cristo O Destello De Cristo Entonces Esta Persona Es Diferente ¿Por qué No me Mira Mal Y Me Mira Bien ¿Por qué Me Escucha? ¿Por qué Es Diferente ¿Qué Quien Es Cristo? Esa 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 La Conciencia Palabra Ajena Al Antiguo Testamento Allí Sus Funciones Eran Atribuir A El Corazón Vamos A Leer Job 27 6 Juro Lo Podés Leer Es Como Un Testigo Dentro De El Hombre Que Le Motiva A Hacer Lo Que Considera Correcto Y No Hacer Lo Que Considera Incorrecto La Conciencia Nos Puede Colocar En Una Correcta Relación Con Diferentes Con Diferentes Aspectos De La Vida Vamos A Ler Ahora Ahí Primera De Pedro 2 19 A Ver Salomé Buscármelo Por favor Primera De Pedro 2 19 Le Me Jóf Mi Justicia Tengo Asida Y No La Cederé No Me Reprochará Mi Corazón En Todos Domingo Ahí Ahí Estaba Job Que Se Estaba Autocultificando Dice Mi Mi Justicia La Tengo Asida Que Es la Mema Palabra Que Aparece En Filipenses 2 16 Dice Asida De la Palabra De Vida Esa Significa Arraigada La Tengo Con Mil O Mil Eso Es lo Que Dice Job Primera De Pedro 2 19 Aquí le dije Ya Porque Esto merece Aprobación Si alguno A causa De Conciencia Delante De Dios Sufre Molestias Pareciendo Injustamente Bien Solo Es una Buena Guía Si está Formada Por la Palabra De Dios Vamos a ver Tito 1 15 Y nos vamos A ver Tito 15 Y nos vamos Y nos quedamos Después Con la 20 Y después Hasta el final Tenemos Prado Todas las Cosas Son puras Para los Puros Mas para Los Corrompidos E incrédulos Nada Le es Puro Pues hasta Su mente Y su Conciencia Están Corrompidas Ahí Está Únicamente Los que ya Conocemos A Dios Y que Dios va Trabajando En nuestra Vida Todos los Días Mirá que Hacemos Transpirar A El Señor Porque Somos Infieles Un montón De cosas Cuanto Más Más En un Converso Por eso Tenemos Que Valorar Lo que Tenemos En Cristo Valorarlo Realmente Hay un Versículo Que dice Busquen Segunda De Corintios 4 7 Yo se lo leo Pues tenemos Este tesoro En vasos De barro ¿Quiénes son Los vasos De barro Nosotros Para que La excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Sea de Dios Y no de nosotros Vasos De barro El poder La palabra De Dios El Espíritu Santo La oración Todo lo que Dios va generando En tu vida Dios lo genera No vos Dios lo va generando ¿Quiénes sonar? No La facultad De entender Percibir Sentir Juzgar Y finalmente Decidir La mente Del no Creyente Hay un Versículo Que definiría Todo Que es Segunda De Corintios 4 4 Que dice El Dios De este siglo Se llevó El entendimiento De los incrédulos Para que no Le resplandezca La luz Del Evangelio De Cristo No pueden No pueden tener El discernimiento Espiritual Y después La mente Del creyente Es la clave Que en el crecimiento Espiritual Romanos 2 Dice Os Os Luego Hermanos Con la misericordia De Dios Que os presentéis A Dios Que es vuestro Cuto Es vuestro Cuto Racional Dice No Conformes A este siglo Si lo transformamos Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que conformes Cual sea La buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Y Segunda De Corintios Es el siglo Que Ya lo 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 compartiendo a las demás personas. Esa sería la habilidad espiritual. La voluntad, facultad para elegir entre diversos motivos y dirigir las actividades subsiguientes en dirección del motivo seleccionado. Por ejemplo, gustos, por ejemplo. En este lugar, cada uno tiene su equipo de jugos que le gustan. Algunos son de Rieger, otros son de Boca, otros son de Independiente, otros son de Rassi, otros son de otro cuadro, otros no son de ningún cuadro. A otros le gusta el teño, a otros le gusta el radio, a otros le gustan otras cosas, pero no. Y uno decide para qué lado quiere ir. Ese sería el ejemplo así rápido. Se puede decidir por lo bueno o por lo malo. Ahí podemos, Santiago 4.4 dice, ese vamos a leerlo, a ver si uno puede leer. Sarmén, Santiago 4.4. Y Patricia, Efesios 2.3. Se puede decidir por lo bueno o lo malo. Santiago 4.4 que dice... O almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es una amistad contra Dios. Dice, o... Ahí está hablando a creyentes, eh. O almas adúlteras. La amistad del mundo, ese que te pone en contra de Dios mismo. Fuerte ese texto. Efesios 2.3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, íramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos todos nosotros, todos, eh. referencia de la carne, dice, a la parte inmaterial de el hombre inclinada a pecar y a oponerse a los deseos del Espíritu Santo. Vamos a leer Corosenses 2.18. ¿Pulgo lo tenés? Después esos, lo pueden, cuando estén haciendo el examen, lo pueden repasar. Hoy no voy a leer todo por el tiempo, pero siempre con uno ya alcanza. ¿Ve ese público? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a Los Ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, panamente hinchado por su propia mente carnal. Ah, ahí está. Estos hermanos están buscando otras experiencias y ya está, ya lo que Dios te pregunto, ya está. Tenés que ocuparte de estas cosas. No como hay hermanos, por ejemplo, de otras denominaciones que reprenden al diablo, hacen eso. Completamente equivocados. Uno dice que tenemos que resistir al diablo, no ordenarlo, olvidarlo. Tenemos que pedirle a Dios que nos guarde, que nos fortalece, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para comprobar todas las cosas, pero no meternos en el diablo, no lo meternos. Esas cosas les pinceladas para ahora. La creación de la mujer, Génesis 2, 18, 20 y 25. Nótese la observación de Dios sobre la soledad del hombre y su estado imperfecto, entonces le hizo una compañía para que no esté solo. Una mujer idónea para el hombre, una compañía. Cambio. Contrasta el no es bueno con el bueno en gran manera. Dice no es bueno que el hombre esté solo y bueno en gran manera como Dios hizo todas las cosas. Es tomada de la creación humana ya existente. Hay aquí un gran simbolismo que señala el respeto, cariño y cuidado que el hombre ha de tener hacia su esposa. Tres, el estado original del hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso ya lo vimos. La imagen está relacionada con la parte inmaterial del hombre y no con la física. Cambio. Eso lo vimos también. La imagen tiene que ver con el aspecto moral del hombre. Jesús es la imagen de Dios. Ese ya lo vimos y dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los inteiros para que no le resplandezca la imagen de Dios. Porque resplandece cuando uno se convierte. Cuando uno se convierte, Dios te ve justo a través de la obra de la entora de Cristo a tu favor. Porque Cristo murió por vos y vos aceptaste lo que Dios estaba ofreciendo al Cordero de Dios que quiste al pecado del mundo. Para que vos y yo podamos ser salvos tenemos que aceptar lo establecido por Dios. ¿Qué es lo establecido por Dios? Que iba a venir un hombre nacido de mujer para levantar la naturaleza pecaminosa de toda la humanidad. 100% hombre, 100% Dios y sin pecado para que vos y yo podamos acceder al cielo a través de la obra de Cristo. Bien. Eso lo van a ver también en la materia siguiente en Soterología, la doctrina de la salvación. Seguimos. La semejanza está relacionada con la autoridad y señoría conferidos por Dios a el hombre. Porque Dios le dio poder para que señorease sobre todas las cosas, como lo hace un día. Porque ¿quién vive en el mundo? El hombre. El hombre coger. Bien. Algunas características del hombre antes de su caída. Sin pecado era todo bueno en gran manera. Ustedes saben que Adán, él tenía que labrar el huerto. Ese era su trabajo. Cuidar, labrar y estar ahí. Podía comer de todos menos de un árbol. Es como los chicos, si no toques el enchufe y van al enchufe. Yo tengo mi sobrinito que ahora tiene más o menos un año y diez meses. Pero habla, camina, corres. Encima es arriesgado, viste. Está en la calera, está ahí alto y si quieres subirse más arriba, yo no. Exacto. Y está proyectando ahora. Se te acerca, te da un beso y te hace chiquito. ¿Quién te enseñó eso? Papá, papá. La mamá. La mamá. Y te pesito, viste. Que iba cambiando. Podía tener un pleno con Dios. Tenía libre albedrío en el sentido más amplio, ya que no estaba influenciado por la naturaleza caída que le orienta hacia el mal, porque todavía no estaba el enemigo. Obediente a Dios en todo lo que él había establecido en ejercer señorío sobre la tierra, el ejercicio de la autoridad se manifiesta en el hecho de poner nombre a todos los animales, él le puso el número de todos los animales, en su comida, sujetándose a la autoridad de Dios. Comía de la fruta, de todas las cosas todavía en el edad. Muy bien. Y en el trabajo. Tenía que labrar la tierra. En la obediencia, no comiendo lo que Dios había prohibido. Tenía que ser obediente en una cosa prohibida y eso voy a decir. Por Eva, y él también porque hace Dios después a comer el fruto prohibido. La caída del hombre. La caída del hombre. La caída del hombre es la tentación del enemigo. Vamos a leer. Génesis 3 del 1 al 6. A ver. Javier. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Alto. Dice con que Dios. Esa es la primera mentira. Dale. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice, no moriréis, seréis como Dios, todas las mentiras del enemigo. Después dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como él. Muy bien. Dios había establecido un comportamiento para el hombre basado en la obediencia a su palabra. Satanás se apareció en forma de serpiente. La serpiente pertenecía entonces al orden de los animales del campo. Saben que la serpiente no era de la forma que es ahora. era como un animal de campo, era de cuatro patinas. Después vio la que la transformó en lo que es hoy en día. Muy bien. Era un animal hermoso y atractivo. La serpiente. Hoy en día nadie quiere tener una serpiente de mascota, ¿no? No. Muy bien. El primer intento de Satanás fue poner en duda el propósito de Dios y hacerle aparecer como un tirano que reduce la libertad del hombre. La pregunta sutil con que Dios dijo, ¿eh? Una acusación sutil también. Pénesis 3, 4 y 5. Dios es egoísta, ya que quiere ser el único que puede ejercer autoridad. Dios sabe que si coméis de ese fruto llegaréis a estar en igual con él, sin necesidad de obedecerlo. Es lo que quiso hacer el mismo diablo. Cuando se ocurrirá, tenía un alto grado de los ángeles. Y él y la tercera parte de los ángeles fueron expulsados del tercer cielo. Están en los otros cielos, darían de vuelta. Por eso tiene acceso todavía el enemigo hoy en día para acusarnos delante de Cristo. Va con una planilla. O sea, acá tengo el hermano XXL, miren lo que está haciendo. Está considerando como hizo con un cojo, igual. En otras escenas. Bien, seguimos. A ver, estamos allá arriba. Dios quiere mantenernos en la oscuridad para que no conozcáis lo que puede hacer los libres. Por tanto, Dios no es digno de crédito. Es decir, es mentiroso. Al revés. Él es el padre de mentiras. Jesucristo, cuando estaba con los fariseos, te dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre es que queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Mentiroso. ¿Eh? Juan 10 y 10 dice, el ladrón no viene sino para matar, matar y destruir. Tres cosas presentes. Destruir tu vida, robar tu vida y matar. En cambio Cristo te vino a dar vida y vida en abundancia. La vida es la vida espiritual. La vida de la salvación. Te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Y vida en abundancia habla de una vida cristiana cultífera en la tierra. Como en el Salmo 23.6 que dice, ciertamente el bien y la misericordia de Dios te llegarán todos los días de tu vida y en la casa de Jehová podrás morrar los días. En la última parte de ese texto dice que vamos a morrar por la eternidad, pero en el mientras tanto Dios va a estar con vosotros. Todo lo que es tu vida. Como lo dice también en Mateo 28.20 dice, yo voy a estar con vosotros hasta fin del mundo. Cristo le dio esa promesa maravillosa a sus discípulos y a todos los seguidores de todas las edades, de la iglesia hasta la actualidad, que está todos los días con nosotros, Dios. Eso es esto. Bien, seguimos. Un deseo impío, la mujer quiso elevarse de su posición a un lugar más alto. Ustedes saben que siempre pasa esto con las, con las chicas, no sé por qué. No con las hermanas, hasta acá son muy buenas hermanas. No quieren, bien. Pero, por eso se inventaron los partidos feministas y todo lo que hay hoy en día, ¿no? Todas las cosas. no tienen que hacer en la iglesia tanto el hombre como la mujer tienen el mismo rango, pero diferentes y posiciones ante Dios, nada más. Somos iguales. Tiene que ser eso. Seguimos. El mismo proceso que antes ocurrió con Satanás, que Dios lo expuso del cielo. Así le pasó a Adán y bajó un expulsado de heredad. Una caída total. Génesis 3-7 fueron engañados y comieron del fruto prohibido. La mujer pecó siendo engañada. Cambiarme, por favor, Julio. Adán pecó sin ser engañado voluntariamente. Por tanto, es más flipable que la misma mujer. Vamos a ver Primera de Timoteo 2-14. A ver... Janina. Primera de Timoteo 2-14. Y Adán no fue engañado, sino lo conté al ser engañado. Muy bien. Las consecuencias inmediatas de la caída. El hombre cayó bajo el dominio de la muerte espiritual y física. Efesios 2, del 1 al 5. Julio, ¿lo pueden leer? Así estábamos nosotros en esta condición, pero después, dale. Y él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de hilo, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que los amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias a ser santos. Muy bien. Menos mal, ¿eh? Un juicio especial sobre Eva y el resto de su descendencia femenina. Ustedes saben que en el Edén iban a tener hijos sin dolor, las mujeres, pero por causa de la desobediencia, en los partos, tienen dolor. Y el hombre iba a trabajar sin tanta fatiga, por causa de la desobediencia, tenemos fatiga. Hoy justo estaba comentando a Javier, que esta semana estuve picando toda una pared y encima los ladrillos que ponían antes, todos esos ladrillos se han quemado. Malarona, como un cinto metro de arrodillar y mirando un día todo, bebé la espalda, la rodilla, todo. Estoy viejo. Seguimos. A ver. Una maldición sobre Adán que convierte en dura la labor de encontrar el sustento cotidiano, con el sudor de la frente. Hay que transpirar la camiseta para ganar el pan. A ver. Algunos te aspiran más que otros. ¿Están nosotros? ¿Se viste aquí? Pero aquí se va a saltar. Alta, eh. El es anestesista, eh. Así que, pórtense bien que te anestesia a este hermano, eh. Y te opera. Muy bien. Seguimos. Cambiando, Julio. La condición pecadora es transmitida a toda la raza humana por Adán eso ya lo vimos los otros días el hombre no se convierte en un pecador cuando consistentemente practica el primer pecado en su vida sino que ya nace en pecado por lo que todos son pecadores eso está en el pecado imputado y en el pecado heredado que ya lo vimos en las otras semanas los resultados que el pecado ocasiona en el hombre la muerte física Hebreos 9 27 dice de la manera que está establecido a los hombres que no eran una sola vez porque está el juicio Hebreos 9 27 y la muerte espiritual es el estado de separación entre el hombre y Dios a causa del pecado esta muerte espiritual la van a experimentar todos los que no conocen a Cristo porque los crecientes ya pasaron de muerte a vida Juan 5 24 dice de cierto de cierto digo la verdad la verdad te digo que el que oye mi palabra cree en el que envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida los cristianos los cristianos los que creímos ya no estamos en esa condición muerte segunda o muerte eterna que es la definitiva y perpetua separación entre el hombre y Dios cuando aquel muere físicamente sin haber sido salvo va a ir al gran trono blanco donde van a ser juzgadas todas sus obras y no va a estar inscrito en el libro de la vida y va a ser lanzado al lado de fe ¿qué le va a pedir Dios? ¿qué le va a mostrar a Dios? la Biblia dice los libros fueron abiertos 66 libros o 70 libros si uno cuenta los salvos en 5 son 70 libros o 66 y el libro de la vida si Juancito Pérez no está en el libro de la vida no estás por eso estás acá ¿y por qué estás acá? por esto por esto y por esto todas las circunstancias que tuviste en el 2001 en el 2005 en el 2005 en el 2007 te burlaste no te hiciste aceptar lo que yo te digo ibas tras una imagen una peliquencita o a un curandero o un brujo a una secta pero todo lo contrario a lo que yo te estaba dando seguimos aplicación personal ya estamos en el último tramo y nos quedan casi 15 minutos vengo yo bien después vamos a hacer un pequeño repasito el hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios siendo el propósito del creador que le obedeciera y mantuviera comunión con él ese siempre fue el propósito original de Dios tener comunión con el hombre siempre pero se interrumpió por causa del pecado por eso tuvo que mandar a su propio hijo para que el pecado palmara por eso vino por eso vino Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo quitó Hebreos 2.14 reponerle el punto por favor y buscame Galatas 4.4 así vamos a entender bien primero vos le pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley cuando vino el cumplimiento del tiempo lo que Dios ya había señalado porque los hombres no podían cumplir toda la ley y la ley fue dada al pueblo de Dios Israel con un propósito determinado para organizarlos y que vivan de acuerdo a la ley de Dios porque ya estuvieron 430 años en Egipto esclavizados y ya habían adoptado todos los dioses egipcios y todas esas cosas a pesar de que estaban cautivos un remanente como siempre eran los remanentes fueron los que oraban a Dios por ser liberados y después Dios mandó a Moisés y los liberó se llevó todo el pueblo le dio las leyes y todo hasta ese día pero Dios ya le había prometido a Abraham le hizo la no a la raza humana le hizo la promesa de Génesis 3.15 que de una mujer iba a nacer el hijo de Dios y iba a derrotar a la serpiente a el diablo que dice los 14 así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía en el imperio de la muerte esto es al diablo y que lo destruyó Cristo ¿cuándo? en la cruz cuando cargó el pecado de todos los y de toda la humanidad venció primera de Corintios 15 dice ¿a dónde está o muerte tú a mi hijo? Cristo esa gente lo conoce y el 58 dice que en gratitud a lo que Dios hizo por nosotros tenemos que crecer en el en el ministerio y en el crecimiento sabiendo que nuestra obra en el Señor no es en vano el trabajo que vos hagas para Dios no es en vano porque tiene un propósito y siempre los propósitos de Dios son para nuestro propio beneficio y para tus hermanos creímos lo que Dios hace con nosotros seguimos muy bien a él a consecuencia del pecado esta comisión fue interrumpida y el hombre destituido de su presencia ¿sí? la obra de gracia alcanza al pecador en su miseria lo salva y transforma por el Espíritu Santo cambiándolo en una nueva creación segunda de Corintios 5.17 dice si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron ¿qué significa las cosas viejas pasaron? que tu naturaleza anterior es renovada por una nueva creación y nos cuesta entender eso nos cuesta entender esa parte somos una nueva criatura Efesios 1.10 dice que Dios preparó obras de antemano para que entusiasse en ese que somos dice que somos como una obra maestra los cristianos pero ustedes vieron que los artistas los que hacen obras maestras primero hacen todo grabato usted está haciendo y cuando la termina yo no era lo que hizo así el Dios con nosotros o como un gran rompecabezas él tiene la última pieza que te la va a poner cuando estés en la gloria acá está la obra muy bien acá está mi mismo gente todo presente es ahora un hombre nuevo y por tanto tiene el interver de buscar las cosas de arriba y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para su vida testificando de él y obedeciéndole en todo Colosenses 3 uno dice buscar las cosas de arriba dice porque habéis muerto muchas veces nosotros queremos resucitar a nuestro viejo hombre y es una lucha un hermano una vez compartió que tenemos un perro bueno y un perro malo al que más le haces de comer un día otra hermana compartió también estuvo predicando y dijo yo si no y paso tiempo con con Dios soy un monstruo y si paso con tiempo con Dios soy un otra persona porque Dios hace todas las cosas Dios produce el hacer como el querer Dios te y te muestra lo que sos lo que soy Dios sabe lo que estás pensando Dios sabe lo que querés Dios sabe todo el creyente debe separarse del pecado y de las esferas donde se manifieste si quiere vivir en comunión con Dios y recibir su bendición por ejemplo lo que yo le dije hace un rato y la fiesta es si sos otra persona que da ahí tómate un Fernández con Coca-Cola no yo tomo poco vos sos una celeste de mitad para vos pero yo no tomo eso no me hace falta muy bien Segunda de Corintios 6 14 17 dice ¿Qué común tiene Dios con Belial? Esa palabra Belial sale solamente en ese pasaje que es un simbolismo del diablo y en otro texto del Segu que sabe también que es una referencia del diablo muy bien vamos al ¿me cambiás ahí? 5 el filiciente debe ser santo y quiero que busquen a ver Yanina buscame segunda de Corintios 4 7 Silvia Efesios 6 10 Anita Efesios 6 13 y 17 Javier Efesios 6 18 y 20 Marta Filipenses 2 16 2 12 al 16 y ya estamos terminando 4 7 sin embargo tenemos este tesoro el vaso de barro para que la excelencia de poder sea de Dios y de nosotros dice este tesoro el vaso de barro ¿saben que es el vaso de barro ustedes? yo vaso de barro dice para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros ustedes saben que las costumbres de en en la sociedad del y no un testamento donde se creó todo guardaban las cosas importantes dentro de unos frascos de barro propiedades escrituras luego guardaban y el apóstol Pablo utilizó esa metáfora para que uno comprenda la importancia y el valor que tenemos que tener que tenemos el poder de Dios morando en nosotros de eso está hablando el poder de Dios obrando en nosotros 6.10 fortaleceros por lo demás hermanos míos fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza dice fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza no le está diciendo fortalecete por tu propia fuerza o por lo que se te antoja sino por lo que Dios va a hacer en tu vida 6.13 ¿qué dice? 6.13 y el 17 Ana 6 de fecho 6.13 a 16 6.13 13 6.13 6.13 dice por tanto tomad todas las maneras de Dios para que podáis recibir en el malo y habiendo acabado todo estar aquí por tanto rígues ceñido vuestros blocos con la verdad y repetidos con la coraza y el 17 hasta el 16 hasta el 16 y lanzad los pies por el arrejo del evangelio de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis aparar todos los barros de fuego del mal y después al que le dije el otro era Efesios 6.18 al 20 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer condenado el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas que condenado hable de o de volar muy bien Filipenses 2.12 al 16 por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios no es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad haced todos sin murmuraciones y con tiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual reflejereis como lugares en el mundo ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corruido en vano ni en vano de trabajo muy bien y vamos a escuchar esta canción de la palabra de la palabra de la palabra de la palabra Gracias.